El burro flautista de Tomás de Iriarte Esta fabulilla, salga bien o mal, me ha ocurrido ahora por casualidad. Cerca de unos prados que hay en mi lugar, pasaba un borrico por casualidad. Una flauta en ellos halló que un zagal se desolvidaba por casualidad. Acercose a olerla el dicho animal y dio un resuplido por casualidad. En la flauta el aire se hubo de colar y sonó la flauta por casualidad. ¡Oh! Dixo el borrico, ¡qué bien sé tocar! Y dirán que es mala la música asnal. Sin reglas del arte, borriquitos hay que una vez aciertan por casualidad. Y tú ya sabes, toma siempre de estos contenidos lo que creas necesario, conveniente u oportuno. Pero hazme caso. Sé feliz.